La Otra Hoja, colectivo literario, presenta su programa Hablando de Poesía, desde la sombra del lápiz La Otra Hoja Muy buenos días a todos, gracias por estar en sintonía con Expresión Estéreo, la radio joven, la radiodinámica, la radio que te acompaña. Siendo las 10 y 11 de la mañana y solo por www.expresionestéreo.com, una radio diseñada para ti, para que trastees tus oídos, no solo a la diversión, sino a la buena música, empieza un capítulo más, un episodio más de esto, el colectivo literario La Otra Hoja, bajo la sombra del lápiz. Muy buenos días, señores, ¿cómo están? Muy buenos días, Andrés. Buenos días a la mesa de trabajo. Muy buenos días a toda la mesa de trabajo. Bueno, hoy es un día bastante especial porque tenemos mesa llena y porque hay dos artistas de la casa, dos personas que son muy queridos por nosotros y obviamente que no solo ocupan una parte especial en nuestro corazón, sino también en tus oídos. Y es importante porque vamos a hablar no solo de poesía, sino también de música, ¿no? Bueno, yo los dejo. Son todos suyos los micrófonos, señores. Bueno, feliz día del amor y la amistad a todos nuestros oyentes. Saludo especial a nuestro director de producción, Andrés Torres, a Óscar Javier Grajal, el director general. Y tenemos como invitados hoy a Jami White, cantautora, y a Raúl Barreto, también cantautor. Cada uno con un género diferente y hoy nos van a acompañar con su música. Tenemos también en la mesa de trabajo como invitada a Jenny Leguizamón, oyente de nuestro programa. Bienvenido, Raúl. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a los oyentes. Estamos aquí complacidos de estar aquí hoy. Buenos días, Jami White. Hola, buenos días a todos. Buenos días a los oyentes. Qué rico estar nuevamente aquí en esta mesa espectacular de trabajo. Deberían, ojalá un día tengan la oportunidad de conocer este lugar que es hermoso. Y lo más hermoso son las personas que se sienten aquí siempre. Y en nuestra mesa de trabajo, Ricardo Torres. Buenos días, Ricardo. Muy buenos días a todos. Camilo, buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de grandes intérpretes y grandes poemas. Y que les habla, Carlos Acosta. Y un saludo especial a Marlén Barrios. Ha sido oyente de nuestro programa. Claudia Berrío, Ángela Ángel, Mercedes Rodríguez, la señora madre de nuestro invitado de hoy, Raúl Barreto. Y bueno, damos comienzo a nuestro programa con una introducción que nos va a hacer, por supuesto, musical Raúl Barreto. Nos damos cuenta. Esos dedos magistrales de Raúl Barreto. Así, damos comienzo a esta antología poética musical. Me dice que Raúl ya nos tiene preparado Cantares, ¿no? De Jean Manuel Serrat. Bueno, entonces, bienvenido a este tema para abrir este excelente programa. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo camino, camino sobre la mar. Para ayudar, gracias. Nunca perseguí la gloria, ni dejaré en mi memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingravidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse, de sal y gran a volar, bajo el cielo azul y temblar, súbitamente y quebrarse, nunca perseguir la gloria. Caminante son tus huellas, el camino y nada más, caminante no hay camino, se hace camino al volver la vista hacia atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar, caminante no hay camino, sino estelas en la mano. Hace un tiempo en ese lugar, donde los dos que se visten despidos, se oyó la voz de un poeta gritar, caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. ¿Y qué tal si comenzamos también con una canción de Jimmy White? Que nos tenga preparada para ver. Bueno, esta es una de mis canciones favoritas y también una composición mía que se llama Soñando Contigo. Bueno, ya que es tuya, cuéntanos de dónde nació esa canción, cuál fue el leitmotiv. Bueno, mis canciones siempre tienen una persona detrás. Entonces, esta es una persona que yo conocí, un amigo muy especial, con unos ojos muy bonitos. Y bueno, Dios nos permitió conocernos en este camino, pues en algún momento yo decía, te voy a escribir una canción, una canción en honor a cuando nosotros nos conocimos. Y entonces fue cuando empecé a pensar en él, les contaba yo hace un momento, para mí estaba la imagen de esa persona totalmente al frente, empecé a mirarlo de pieza a cabeza, empecé a pensar en él y empecé a escribir. 15 minutos después tenía una canción súper chévere, se la presenté a él y me dijo, guau, qué canción tan linda. Entonces, es una canción que me gustaba muchísimo, es muy pegajosita. Perdón, ¿se puede decir que era una traga maluca? Fue una traga maluca, desafortunadamente pues ya no somos amigos, terminó mal esa traga maluca, pero quedó esta canción. Quedó la canción, ¿el título de la canción? Soñando contigo. Gracias, muy amable. Con mucho gusto, una dedicación especial para todo el que se quiera colocar esta canción, porque es muy linda. Muy, muy linda. Dice así. Si están preparados para cantar, por favor acompáñenme. Chararararap, chap, chap, charararap. El día que te conocí, todo mi ser enloqueció por ti. Fue tu mirada la que cautivó todo mi mundo Luego escuché tu voz y tu sonrisa más me enamoró Ya no resisto, ya perdí el control, te lo aseguro Y ahora estás aquí, soñando un beso contigo Quererte más que un amigo común, la vida es más divertida junto a ti Tengo tanto que decir, soñando siempre contigo Que entre tus brazos me rindo de amor, la vida es más colorida junto a vos Y hoy te escribo esta canción El día que te conocí, todo mi ser enloqueció por ti Fue tu mirada la que cautivó todo mi mundo Luego escuché tu voz y tu sonrisa más me enamoró Ya no resisto, ya perdí el control, te lo aseguro Y ahora estás, y ahora estás, y ahora estás Aquí, soñando un beso contigo Quererte más que un amigo común, la vida es más divertida junto a ti Tengo tanto que decir, soñando siempre contigo Que entre tus brazos me rindo de amor, la vida es más colorida junto a vos Y hoy te escribo esta canción Y hoy te escribo esta canción Y hoy te escribo esta canción Jamie Y, qué canción tan hermosa Aguanta un sencillo O sea, muy linda esa canción Y me transportó a Norteamérica, en el límite con Canadá Ajá Como muy county Me encanta mucho ese estilo Ese swing Ajá Yo pienso que tengo mucha influencia de eso porque además yo crecí escuchando esa música también Y me fascina la música country, todo ese estilo me parece lindísimo Por eso es que te gustan los ojos claros Bueno, entonces ahora, Carlos Ese amigo, cómo va a dejarla de ser amigo con semejante canción, ¿cierto? Sí Tenía bonitos ojos pero malas ideas Exacto Y desagradecimiento, bueno, bastante Uy, caramba, si está escuchando Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte, bueno Ah, pero sí se habla porque lo invitó al programa, ¿no? Eh, no No, no, no A la misión No, mentira No, digo, esas cosas de la vida Tú no mira un Facebook de pronto No Sí Bueno Hablando de canciones Tal vez nuestra poesía nace de las canciones Porque en casa mi madre gustaba de cantar canciones de Julio Flores Entre ellas Mis Flores Negras Que interpretaba Carlos Gardel Hay una canción así que se llama Flores Negras Sí, Julio Flores La escribió Julio Flores Y es una canción muy linda Sí Muy, muy linda La vamos a escuchar hoy Voy a leer Voy a leer Lea unos versitos, Ricardo Oye, bajo las ruinas de mis pasiones En el fondo de esta alma que ya no alegras Entre polvo de ensueños y ilusiones Brotan entumecidas mis flores negras Ellas son mis dolores, capullos hechos Los intensos dolores de mis entrañas Sepultan sus raíces cual los helechos En las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus desdénesis, tus rigores Son perfilias, frases y tus desvíos Son besos vibrantes y abrazadores En pétalos tornados, negros y fríos Podríamos oír de pronto una parte de Carlos Gardel Andrés Esas son mis Flores Negras, ¿no? Sí, un reconocimiento a todas las madres que ya han fallecido Bueno, así será Mi madre, tu madre, Carlitos Pues normal, este año Y todas las madres Que hoy deberían estar sentadas En la mesa haciéndoles el homenaje Y el honor Se lo hacemos desde aquí De expresionestereo.com Y nos vamos con Flores Negras Oye bajo la ruina de mis pasiones En el fondo de esta arma que llama negra Entre polvo de ensueños y de ilusiones Brotan en nubecidas mis Flores Negras Ellas son mis dolores capullos hechos Con intensos pesores Que de fin ser eternanía Sepultan sus raíces cuando se le echó En las húmedas grietas de las montañas Ellas son tus deslenes y tus rigores Ellas son tus perfidias y tus desvíos Son tus besos vibrantes y abrazadores En pétalos tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas El que presa en mis brazos Y adormecía Mierda yo supiraba por las auroras De tus ojos auroras que no eran mías Ellas son mis gemidos y mis reproches Ocultos en esta alma que ya no alegras Son por eso tan negras como las noches De los gélidos polos y flores negras Guarda pues este triste débil manojo Que te ofrezco de aquellas flores En sonrías Guarda no nada te más deshunde foco Del jardín de mi soledad Melancolía También de Julio Flores hay una bella canción Interpretada por Jerónimo, el argentino Que se llama Cuando lejos, muy lejos Un pedacito dice así Cuando lejos, muy lejos En hondos mares En lo mucho que sufro Pienses a solas Si exhalas un suspiro por mis pesares Mándame ese suspiro sobre las olas Cuando el sol con sus rayos desde el oriente Rasgue las blondas gazas de las neblinas Si una oración murmuras por el ausente Deja que me la traigan las golondrinas Cuando la tarde pierda sus tristes galas Y en cenizas se tornen las nubes rojas Mándame un beso ardiente sobre las alas De las brisas que juegan entre las olas Que yo cuando la noche tienda su manto Yo que en ellas llevo sus mudas huellas Te enviaré con mis quejas un dulce canto En la luz temblorosa de las estrellas Bueno, escuchémoslo en la voz de Jerónimo, ¿no? Un pedacito, sí Ando lejos, muy lejos En hondos mares En lo mucho que sufro Pienses a solas Si exhalas un suspiro por mis pesares Mándame ese suspiro sobre las olas Cuando el sol Con sus rayos desde el oriente Rasque las blondas gazas De las meblinas Si una oración murmuras por el ausente Deja que me la traigan las golondrinas Deja que me la traigan las golondrinas Cuando pierda la tarde sus tristes galas Y en cenizas se tornen las nubes rojas Mándame un beso ardiente sobre las alas De las brisas que juegan entre las hojas Que yo, mientras la noche tienda su manto Yo que llevo en el alma sus mudas huellas Te enviaré con mis quejas un dulce canto En la luz temblorosa En la luz temblorosa de las estrellas Cuando lejos, muy lejos, en hondos mares En lo mucho que sufro pienses a solas Si exhalas un suspiro por mis pesares Mándame ese suspiro sobre las olas Mándame ese suspiro sobre las olas Que yo, mientras la noche tienda su manto Yo que llevo en el alma sus mudas huellas Te enviaré con mis quejas un dulce canto En la luz temblorosa de las estrellas Es que me gustaría, si ustedes me lo permiten Me gustaría poder leer de pronto un poema Un poema, claro Hermano, hoy estoy en el pollo de la casa Donde nos haces una falta sin fondo Me acuerdo que jugábamos esta hora Y que mamá nos acariciaba Pero hijos Ahora yo me escondo como antes Todas estas oraciones vespertinas Y espero que tú no des conmigo Por la sala, el saguán, los corredores Después te ocultas tú Y yo no doy contigo Me acuerdo que nos hacíamos llorar, hermano En aquel juego Miguel, tú te escondiste a una noche de agosto Al alborear Pero, en vez de ocultarte riendo Estabas triste Y tu gemelo corazón de esas tardes extintas Sea aburrido de no encontrarte Y ya cae sombra en el alma Oye, hermano No tardes en salir Bueno, puede inquietarse mamá Bien, qué voz y qué lectura Y lo podemos oír en la voz de Mercedes Sosa Hermano Estoy en el pollo de la casa Donde nos haces una falta sin fondo Me acuerdo que jugábamos esta hora Y que mamá nos acariciaba Pero hijos Ahora yo me escondo Como antes Todas estas oraciones Vespertinas Y espero que tú No des conmigo Por la sala El saguán Los corredores Después Te ocultas tú Y yo No doy contigo Mi acuerdo Mi acuerdo que nos hacíamos llorar Hermano En aquel juego Miguel Tú te escondiste Una noche de acosto Miguel Al alborear Pero en vez De ocultarte riendo Estabas triste Y tu gemelo corazón De esas tardes extintas Sea aburrido De no encontrarte Y ya cae sombra En el alma Oye hermano No tardes en salir Bueno Puede inquietarse Mamá ¡Gracias! Cortinilla original de Raúl Barreto, de la Quinta de Quito. Sí, aclaramos a los oyentes y a todos aquellos que están pendientes de derechos de autor, original de Raúl Barreto. Sí, quiero hacer la aclaración, es una canción producida por mi hermano Germán Barreto, músico, compositor. Esta canción la hicimos en el año 1987. Y está autorizada para rodarla en expresionestereo.com. Composición es seria. Composición mía y arreglos de Germán Barreto. Bien, jazzistas, rockeros, bluesistas. La esposa dijo toque el bajo y yo dije no, me da vergüenza con usted, yo apenas estoy empezando. El jazz y el blues que son otras dimensiones. Bien, entonces ahora vamos con esta canción de Jean Manuel Serrat. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. En la voz de Raúl Barreto, cantautor, invitado en el programa de hoy. Muy bien, Raúl nos preparamos, aquí estamos en vivo. No se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boletos de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas. En un rincón, en un papel, o en un cajón. Como ladrón, te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan, a su merced, como que has muertas. Que el tiempo arrastra aquí o allá, que te sonríen tristes y... Toda canción que pase por las manos de Raúl Barreto entra en el mundo de los disonantes, aumentados, disminuidos. Y también quisiéramos oír en la voz de Jean Mijuay, Sinti. Sinti, wow. Claro que sí. Hermosa canción. Esta canción es muy especial. ¿Y quién está detrás de esa canción? El del poema. Pero eso... El del poema está detrás de esta canción. Es una canción que dolió mucho, bastante. O sea, Miguel. Ya lo has dicho. Sí. Sí, esa canción es de un Miguel que me hizo un poquito pedazos de la vida durante un tiempo. Pasó, gracias a Dios, toda esa tormenta fuerte. Y hace unos días yo se la cantaba a alguien muy especial también que está en este momento en el hospital. Porque es duro la vida sin esa persona, ¿no? Pero hay que aprender a continuar. Y ese es básicamente el mensaje de esta canción. Colócate en manos del arcángel San Miguel. Bueno, dice así. Si pudiera regresar en el tiempo un poco atrás, cambiaría algunas cosas para evitar. No hay nada que ocupe tu espacio vacío y nada reemplaza. Me lleno de olvido y me duele la vida sin ti. Me cuesta todo si ya no estás. Hoy sigo extrañando tus risas, tus besos, dormir en tu pecho y junto a ti despertar. Ya no será. Y el mundo gira mientras mi vida está detenida. Me faltas tú. Ya no es igual. Y aún sin fuerza. Hay que continuar. Hay que continuar. Hay que continuar. He soñado una vez más con volver a escuchar. Que me quieres. Que me quieres. No me olvidas que volverás. Pero solo este silencio queda al final. En el eco de un te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Me parte el alma que ya no estás. No hay nada que ocupe tu espacio vacío y nada reemplaza. Me lleno de olvido y me duele la vida sin ti. Me cuesta todo si ya no estás. Hoy sigo extrañando tus risas, tus besos, dormir en tu pecho y junto a ti despertar. Ya no será. Ya no será y el mundo gira mientras mi vida está detenida. Me faltas tú. Ya no es igual. Y aún sin fuerzas hay que continuar. Hay que continuar sin ti. Bueno, queda en el aire que este Miguel no era desagradecido, era demoledor. Entonces, vamos a continuar en nuestro programa, ¿sí? De qué callada manera. A él sí toca ponerle el audio de la urana América. Sí, por Pablo Miranés. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la pernavera. ¿Cómo se me hizo? Yo muy bien. Y de qué modo sutil le derramo en la camisa de todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre? Nunca llanto como si fuera la primavera. No soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brindió una rosa de su rosal principal. ¿De qué callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera y yo muriendo? ¿Y por qué no hacemos un intento ahí y la cantan los dos? No, original, yo creo, la tonalía original. Con Barreto nunca se sabe. No sé si fuera la primavera. No sé si fuera la primavera. No sé si fuera la primavera. Yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa de todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa? Siempre, nunca llanto Como si fuera la primavera, no soy tanto En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa De su rosa al principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera, yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Bueno, Jenny Leghizamón también se puso el overol, ¿no? Sí. También tiene una voz muy bonita. Claro que sí. Lo que pasa es que estoy con la maestra de mis maestras Porque ella ha sido pues la que a veces me coge. Pero bueno, sonó bien y con el acompañamiento Ya vieron del maestro Raúl Barreto Él anda en el mundo De los disonantes aumentados Sostenidos ¿Qué les parece? Si damos una pausa ya regresamos en www.expresionestereo.com La radio que te acompaña Sí señor